Nuestro objetivo en esta conferencia de prensa es en primer lugar agradecer a quienes nos han permitido realizar el primer encuentro departamental de escuelas secundarias con orientaciones en turismo. Que en este caso vendrían a ser M-Tour, el señor Federico Sanmarvide, Gisela Valdés, el presidente de la Cámara de Turismo, Lautaro Cáceres, y el director de turismo, Javier Muñoz, perteneciente a la municipalidad, que son las personas que nos han dado los espacios para poder realizar el encuentro en el centro de congresos, en la sala Chañar, el día 15 de noviembre, de 9 a 13 horas. El objetivo de este encuentro es poder organizar entre las escuelas secundarias un encuentro donde ellos puedan exponer a través de un foro todas las experiencias, los viajes, las distintas tareas, los proyectos de articulaciones que hemos ido trabajando. La verdad que este primer encuentro de escuelas de nivel medio en San Rafael con orientación turística la verdad que hoy nos permite a nosotros poder definir lo que va a ser un poco el futuro de San Rafael en materia turística. Estamos orgullosos por el trabajo que viene realizando esta escuela y sobre todo por poder meter el tema de turismo dentro de la sociedad. En estos temas que se va a tocar a partir del día 15, que va a ser en el centro de congresos, vamos a temas principalmente lo que es turismo accesible, lo que es concientización en cuanto al turismo y lo que es la cultura y la hospitalidad. En esto hay que tener en cuenta que ya vienen trabajando en realidad profesionales del turismo. Esto va a permitir a los jóvenes, a los futuros profesionales del turismo, poder desarrollarlo y tener nuevos conceptos. En esto se van a intercambiar ideas tanto del sector público, por parte del municipio, por parte del ente, tanto del sector privado, por parte de la Cámara de Turismo, como así también el sistema educativo. Hoy buscamos un San Rafael profesional, un San Rafael con otra dinámica, un San Rafael con conciencia turística. Creo que estos son los primeros pasos y lo vemos muy, muy... Y la verdad que estamos muy contentos en que empiecen a participar los que van a ser los futuros profesionales del turismo acá en San Rafael. Y las áreas, nuestras especialidades, siempre presentamos algún tipo de proyectos anuales que justamente es lo que hacemos trabajar en áreas y por especialidad dentro de nuestras escuelas. Entonces ahí un poco surge la idea de armar este tipo de actividad, que es este primer encuentro de escuelas secundarias con orientación en turismo. El encuentro dura toda una mañana, de 9 a 13. Tenemos durante esa mañana diferentes conferencias, temáticas, como explicaba recién el director. Y para finalizar, en el acto de cierre, tenemos también una novedad, que es justamente un poco la sorpresa, que es el reconocimiento a los primeros embajadores del turismo sanrafaeleno. Una actividad que no se ha hecho nunca en San Rafael todavía y tenemos la oportunidad de reconocer a aquellos pioneros, a aquellos trabajadores de la actividad turística que lo hacen desde hace mucho tiempo y que por allí no son tan visibles ni tan reconocidos. Pero en los servicios y en diferentes sectores de la actividad turística tenemos personajes que hace muchos años que están en el medio y necesitamos por allí que tomen protagonismo y que aparezcan y que la gente los conozca. Entonces, para finalizar de esa mañana que va a ser de capacitación para nuestros alumnos y de encuentro para los profesores, vamos a hacer ese cierre, que es un poco lo que nos interesa también, que esta gente que ha estado en el turismo durante muchos años sea visible, que la gente los conozca, que esté. Por eso, bueno, invitamos a las escuelas a que participen, a los bachilleres en turismo.